Y en otras noticias desde la localidad de Bosa a esta hora familiares y amigos de Claudia Janet, la más reciente víctima de feminicidio en Bogotá, realizan una velatón con el objetivo de pedir justicia para que este hecho no quede impune. Y precisamente a esta hora me acompaña Luis Agudelo, el papá de Claudia Janet. Bienvenido a City Noticias fin de semana. Bueno, cuéntenos cuál es esa actividad, desde qué horas están acá y cómo va, cómo avanza el proceso de su vida. Todo en las siete de la noche, todo en perfecta calma. Entonces, lo único que pido a la justicia es que hagan justicia contra ese elemento. No queremos que se quede impune el crimen de mi hija. ¿Cómo era la relación de su hija con este señor? Conmigo, esa era la única hija que tenía y necesito que la autoridad haga justicia con ella, porque no podemos soportar esta desaparición de mi hija. Muchísimas gracias. Pues mire, estas son las declaraciones del papá de Claudia Janet. El llamado que él le hace a las autoridades es que se haga justicia y que la muerte de ella no quede impune y se convierta en una cifra más de feminicidios en la capital. Pues recordemos, este hecho ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando su expareja sentimental le propinó varias puñaladas que terminaron con su vida. Por ahora, estas son las imágenes que se registran a esta hora desde este punto de la ciudad.